¡Por favor! ¡Socorro! ¡Venga, venga, venga! Allá vamos. Un poco de sigilo, por favor. Por Dios. Por la noche este sitio da mucho caje. Bueno, aquí está el escenario. Hagamos lo que hemos venido a hacer. Para usted, señor. ¿Quién leches está aquí dentro? ¿Hola? El estudiante Charlie Greening murió tras fallar un objeto de atrezo durante la representación de la orca en el instituto. ¿Qué ocurre? ¡No pronuncie su nombre! ¡Que no lo pronuncie! ¡Charlie, Charlie, Charlie! ¡Mállate, por favor! No debería decir ese nombre. ¡Haz algo! ¡Va a encontrarnos! Activaré la alarma de incendios. Alguien acudirá. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.